Porque el debate es el único antídoto contra la manipulación de la opinión. Porque así es el debate. El debate es así. Un encuentro de ideas, pensamientos, opiniones, argumentos, puntos de enfoque. Cada personaje exponiendo sus puntos desde su trinchera. El debate. Porque así es el debate. Así es el debate. El debate es así. El debate comienza ahora. ¿Qué tal? Gracias. Gracias por vernos y escucharnos de nuevo a través de cualquiera de nuestras plataformas digitales. Esto es así. Porque así es el debate. Nuevamente y como ya se está haciendo una grata costumbre. Estamos desde el Café Trinidad Pan Artesanal. Ubicado en la avenida Concordia sin número. Frente a un hotel de cadena nacional express. Donde estamos degustando de un delicioso café. Aquí mi compañero Jesús Padilla que está a la derecha con un rico té. Muy buenos días. Buen día Roberto. Buen día Pepe. Y buen día a las doctores. Y aquí a mi izquierda está José Fuentes. Pepe. Muy buen día. Qué gusto. Un placer como siempre. Gracias por estar con nosotros en este Así es el debate. Pues así. Así. Así comenzamos. Y así vamos a iniciar. Hablando acerca de un tema no muy grato. Por ahí decía Pepe. Que es la basura. Y es que hablar de la basura. Pues en la basura vamos a encontrar sopilotes, ratas y cualquier otra especie carroñera que pueda estar alrededor de esto. Y bueno empezamos hablando de pasa. Se ha hablado mucho sobre la deuda que tiene con el ayuntamiento. El alcalde le echa la culpa a las administraciones pasadas. Pero el asunto es que el problema de la basura tiene que ser resuelto como sea por el ayuntamiento. Porque el contrato es con el ayuntamiento y no con una persona en específico. ¿Quién le quiere entrar por ahora con este asunto? El asunto como bien señalamos antes de entrar al aire. Pues es un problema de origen lo que está ocurriendo aquí en Ciudad del Carmen. Lamentablemente volvemos a hacer nota nacional. Nota en medios nacionales con un problema que es mayúsculo. Y que más allá de la cuestión política podría o debería de preocuparnos por el ecocidio, por la repercusión insalubre, por los riesgos que este problema pudiera generar. Y todo pareciera apuntar a que se debe a un capricho más de la autoridad municipal en turno. Y esto es lo que trataremos de debatir, mi estimado Jesús. De qué es lo que realmente pasa, el trasfondo, las cosas que están detrás de tanta porquería que hay alrededor de un contrato de recolección de basura domiciliaria. Un contrato de recolección domiciliaria. Y el depósito final en un relleno sanitario que según la nota a nivel nacional habla ya de un ecocidio. Lo que es sumamente grave dada la condición de Ciudad del Carmen como parte del área natural protegida. Sí, como tú dices hay que remontarnos al origen. El origen del contrato se firma en el año 2005 siendo presidente municipal Jorge Rosiñol Abreu. Así es. De extracción panista, fue un gobierno panista. Y hubo mucho ruido porque para los que tenemos memoria recordaremos que se dio una imagen de que era muy deficiente, que el ayuntamiento ya no podía con la dirección de servicios públicos o básicos prestar ese servicio a la comunidad. Lo que hacía necesario que se firmara un contrato con una empresa particular. De tal suerte que yo recuerdo que meses antes, seis meses antes que se firmara el contrato se veían en todas las calles, en las esquinas, los amontonamientos de basura. Hubo una estrategia previa. Claro, una estrategia perversa para que se firmara ese contrato. Entonces, esto generó un descontento en la comunidad. Es la llamada teoría del pánico, del caos, ¿no? Que generas un descontento. Y tú mismo lo estás haciendo. Y tú mismo lo estás haciendo. Y la comunidad, el pueblo, se protesta. Y ya luego se lo resuelves y el pueblo te aplaude, ¿no? De tal suerte que el problema es de origen. ¿Por qué se firmó ese contrato? Que como se señala en términos jurídicos y como lo platicamos anteriormente, fue un contrato leonino. ¿Por qué? Porque todos tuvieron una participación, una ganancia. Aunque se habló en la Voz Populi de que había ciertas comisiones para quienes firmaran ese contrato, si bien es cierto, nunca se llegó a comprobar, pero quedó en la percepción de la comunidad. Ahora bien, durante todo este tiempo que pasa, ha prestado el servicio, estos ya 13 años, 13 años que pasa, ha prestado el servicio, no ha dejado un buen sabor de boca a la comunidad. La comunidad es común, es recurrente, es cíclico, que están amagando con suspender el servicio, por un lado. Y por otro lado, el ayuntamiento en turno no paga tiempo, lo que provoca que tú como empresario amagues con suspender el servicio. Pero sí me gustaría que profundizáramos en lo actual. Son 47, más de 47 millones de pesos los que adeudan. El presidente municipal, Pablo Gutiérrez, ha señalado que él no piensa pagar ese recurso porque él no lo generó su administración municipal. Es un adeudo de las administraciones anteriores, anteriores, concretamente la de la pasada, la de Enrique Iván González López, y que ellos están al día en el pago en lo que corresponde al ejercicio administrativo de su gestión municipal. ¿Es válido esto? ¿Es válido decir no fue deuda mía, yo no lo hice, fueron los pasados y yo no debo nada? ¿Es válido decir esto? Yo creo que no. No, no creo que sea tan válido, dado como tú señalabas de que se trata en este convenio leonino del municipio. Así es. O sea, el término que utilizan dentro del convenio es el municipio de Carmen, es el que hace el convenio con la representatividad del presidente en turno. Y finalmente estos entes de gobierno o estas autoridades, pues, prevalecen estando al frente de la presidencia municipal quien sea. O sea, el convenio lo hace la municipalidad con la empresa. La figura jurídica es el ayuntamiento. La figura jurídica es el ayuntamiento. Independientemente el color partidista o la administración. Es correcto. Claro, porque cuando asumes el compromiso de una presidencia municipal, lo asumes con todos los activos y los pasivos también. No es posible que salga, y además es una estupidez, valga el término, mi estimado Jesús y Roberto, porque no puedes, como alcalde, reconocer y reestructurar una deuda que heredaste ante el Congreso del Estado como la deuda de la que se ha quejado de heredada desde Araceli Escalante Jasso y de Enrique Iván González López. Que han sido deudas históricas. Y haya segmentado la deuda que heredaste de un servicio público que presta PASA. O sea, es una estupidez dividir lo que heredaste en que esta deuda sí la negocio, esta deuda sí la reestructuro, pero esta otra deuda no. Por eso hablaba yo de que es lamentable que por un capricho hoy en día estemos en riesgo de un colapso sanitario, de suspender PASA los servicios que presta de recolección. Pero esto, bueno, también le impide a PASA suspender el servicio porque no lo puede suspender según el contrato, ¿no? Bueno, es que si hay un incumplimiento de alguna de las dos partes, el convenio... Hay dos vías con las que PASA puede ocurrir, puede... Justificarse, ¿no? Justificarse o terminar el contrato. primero por la vía civil que es por la falta de cumplimiento de pago y por la vía mercantil también puede hacerse a la... protegerse por medio de la ley para dejar de cumplir con el contrato porque si no te pagan pues no tienes por qué seguir prestando el servicio. Y finalmente esto es responsabilidad de la autoridad primaria, es decir, del presidente municipal en turno porque él cuando juró tomó protesta pues tomó protesta precisamente para defender los derechos de los carmelitas. Y aparte es una cuestión básica, ¿no? De cada ayuntamiento municipal, ¿no? Por supuesto. La basura, la seguridad pública, los servicios. El agua potable. El agua potable y pues la recolección de la basura es un servicio primario, básico, que debe de estar al día, afinadito porque esa es una de sus grandes responsabilidades municipales y parece que no la está cumpliendo. Hoy mandan unas alertas a Agencia 100 de quejas de vecinos que parece que pasa, no pasa. Sí, hay varios sectores de la ciudad este día que mantienen la basura en las calles. Mira, tendremos que sacar... Es decir, perdón, es decir, ya empezó Pasa a cumplir sus amenazas de manera velada. Está presionando para que la autoridad reaccione. Lo más lamentable es que la autoridad por regla general nunca reacciona. Mira, yo no defiendo a Pasa, pero si yo como empresario te presto un servicio y tú no me lo pagas, estoy en todo mi derecho a dejar de dártelo. De tal suerte que si no la han pagado pues hay instancias legales, la vía civil, la vía mercantil para recurrir y dejar de prestar el servicio. A los que ibas a lo siguiente, habría que sacar números para ver cuánto se ha destinado del erario para el pago del servicio de la recolección de basura y ¿qué se hubiera podido comprar? ¿Cuántos camiones recolectores de basura se hubieran podido comprar? ¿Cuántos empleos no se hubieran perdido? Creo que fueron alrededor de 50. hasta los pepenadores sacaron. Afectaron también a los pepenadores. Ese es otro tema porque íbamos a la cuestión de origen la que decías Jesús de que el relleno sanitario de origen según las normas ambientales que hay en este país supuestamente un relleno sanitario no debería de estar dentro de un área natural protegida o dentro de una isla manejada dentro de una isla y sin embargo cumple las dos restricciones que pone ¿no? y dice bueno ok pudiera estar siempre y cuando se llevar un plan de manejo de desechos de reciclaje y el reciclaje no se da en este relleno sanitario no dejan entrar a los pepenadores no hay un programa de recolección y de reciclaje real aquí en Ciudad del Carmen todo lo que metes no es un relleno sanitario realmente no porque la denuncia que deriva de la la denuncia pública que deriva de la investigación periodística que está a nivel nacional habla de un tiradero de basura habla de alto grado de contaminación al medio ambiente es decir de un ecocidio que es lo que también nos debiera de preocupar como ciudadanos y es que nadie quiere hablar por ejemplo el presidente municipal no quiere hablar al respecto ni de ningún otro tema ya no quiere dar declaraciones por su reelección y sin embargo se suelta con una publicación en facebook poniendo incluso estos emoticons a una declaración que debiera ser bastante seria y de haberse hecho por otras vías más adecuadas no están de acuerdo y por otro lado pues aquí estaba invitado el gerente de PASA y tampoco por alguna razón tampoco quieren hablar del tema nadie quiere hablar nadie le quiere dar una explicación a los que verdaderamente son afectados que es la ciudadanía lo más grave es que no sale a hablar aclarar a dar la cara a la ciudadanía el alcalde de Carmen pero si miente y una vez más lo exhiben en la mentira ha mentido en dos ocasiones recientemente ha hecho cosas garrafales que pues realmente no sé cómo es que piensa o dice que está entre el ánimo de la ciudadanía en busca de una reelección PASA lo exhibe de mentiroso porque en su propia página de Face el alcalde publica que mantienen una relación con PASA en términos de respeto y que ellos han pagado y no se han dedicado a pagar y no adeudan ni un solo peso y al otro día en la empresa PASA sacan un desplegado pagado en un medio de circulación medio impreso de circulación local saca un desplegado manifiesto a la opinión pública en donde dice que ya es prácticamente insostenible mantener escucha el término la excelencia en los servicios que presta los carmelitas y que lo que más le preocupa es el adeudo de más de 47 millones y medio 47 millones 766 mil 569 punto 85 entonces mentiroso mentiroso el asunto es de quien confía en lo que pudiera hacer el alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus para resolver un problema mayúsculo que tenemos en puerta como sociedad también pasa dice que está dice es por ello que queremos informar de la crisis financiera por la que estamos pasando o sea que también pasa está en crisis financiera si el asunto que dicen que han estado a través de créditos que ellos adquieren y que generan intereses están con pinzas sosteniendo el servicio que está prestando porque el alcalde el ayuntamiento en turno no les está pagando el convenio yo por lo que he leído es de que el meollo de este asunto el amago que ha hecho pasa son por los 47 millones casi 48 millones de pesos de adeudo de antes de la presente administración ahora bien si bien es cierto que la autoridad municipal tiene que resolver este problema no debemos de excluirnos nosotros como ciudadanos de también ser parte del problema no porque nos afecte de la solución del problema no 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 es la solución formamos parte del problema por nuestra actitud no es no tenemos la cultura de la del reciclaje ni siquiera de la basura ni siquiera de la separación y eso es algo que en Europa empezó en los años 70 del siglo pasado ahorita en Ciudad del Carmen en la isla como en muchas partes de provincia del país no existe esa cultura tiramos la basura bajas el cristal del coche y tiras la basura ve el ejemplo que te puedo dar la el arroyo de la caleta un verdadero foco de infección que pudiera ser una cuestión turística como en hay uno en San Antonio Texas que genera muchos recursos para para el empresariado de allá por citarte un ejemplo no entonces yo si quiero seguir con lo del origen porque creo que con los recursos que se ha pagado del erario se pudo haber eficientado el servicio de la recolección de basura y además haber adquirido camiones recolectores de basura y no necesariamente tener que darle un contrato a una empresa privada pero es que en ese entonces se acabaría si fuera así se acabaría el negocio pero aparte no caeríamos en esta cuestión del sindicalismo que tiene también atrapada las arcas municipales porque también digamos que la administración de Rosiñol se deshizo un poco de ese asunto aunque lo heredó después con el problema de los trabajadores y es que hubo un linchamiento para los trabajadores para los propios burócratas sindicalizados porque señalaban que les pagaban y si era en gran parte cierto de este asunto veía si era común ver los camiones recolectores de basura estacionados y los trabajadores acostados en algún parque en vez de estar levantando la basura era común y eso se empezó a remarcar mucho más cuando empezó esta campaña seis meses antes de que se aterrizara este convenio que también no puedo pecar de ingenuo que era parte de esa estrategia de esa campaña para justificar el convenio que finalmente firmó Jorge Rosiñol Abreu el asunto que nos vendieron a la sociedad en ese entonces que sin mal no recuerdo era que con el servicio de pasa el ayuntamiento se iba a ahorrar varios millones de pesos en la recolección incluso con la optimización de los recursos porque no tendría que pagar los salarios de los trabajadores que finalmente tuvo que liquidar y que le salió peor porque salió más caro salió más caro el caldo que las albóndigas porque puso en aprietos a las arcas municipales parte de las cuestiones que se heredaron a otras administraciones porque esos laudos que en su momento no se pagaron no se cubrieron se tuvieron que pagar en las administraciones de Aracel Escalante y de Iván González López pero ellos también afrontaron un problema que no pudieron resolver recuerdan cuando la basura dejó de recogerse y se la fueron a tirar a las puertas de la casa del exalcalde si recuerdo ese momento si es una táctica que se repite igual en la casa del exalcalde Enrique Iván González también fueron a tirársela ahorita no se tengo idea donde cuál sea el domicilio del actual presidente municipal pero yo creo que va a pasar algo similar la gente se desespera y tenemos que tomar en consideración que somos aún un sitio petrolero entonces no olvidemos a las empresas petroleras que generan mayor cantidad de basura que las que los domicilios particulares y a diario vemos camionetas de empresas con logotipos de empresas que en terrenos baldíos están depositando sus desechos entonces hay una anarquía total en cuanto al manejo anarquía perfecta sí pareciera que pareciera que la ciudadanía no no quiere cumplir con las leyes lo peor no hay autoridad que la haga respetar y bueno el ayuntamiento se queja hay supervisión a los a los camiones de pasa porque también esa es otra de las partes que conlleva el convenio parece que no hay una supervisión por parte del ayuntamiento a que pasa cumpla parece que tampoco esa parte se está cumpliendo y pues los de pasa creo que están muy cómodos haciendo su chamba sin que nadie los esté monitoreando ahora bien hay otra versión pasa estaría muy cómodo o estaría en su papel de víctima me adeudan más de 47.5 millones de pesos pretexto ideal para poder finiquitar este convenio que ya me es incómodo de que ya a dos años de distancia se finiquita y pudiera yo al contrario arrastrar una sanción porque van dos años me dicen dos años que Profepa le finca responsabilidad le finca multas por la contaminación ambiental que están generando desde el relleno sanitario me dice según el reportaje a nivel nacional con Mauricio Rafula quien por cierto le enviamos un afectuoso saludo Carmelita que pues es una persona seria en esta investigación que está haciendo señala que pasa ha hecho prácticamente lo mismo en otros municipios del centro del país creo en Querétaro donde de la misma manera generó un ecocidio y finalmente levantó los pies dejó con el problema la autoridad municipal y hasta hoy está impune ese delito ambiental pues la última vez parece mayo 2016 pasa tuvo una multa por parte de Profepa de 2.8 millones de pesos por esa situación y si tú le caes de sorpresa al relleno sanitario pues no te dejan pasar la última vez la última vez que tuve oportunidad del acceso al relleno sanitario nos llevaron nos invitaron cosa rara a un tour al relleno sanitario y cuando llegamos pues vimos todo con una alfombra verde un maquillaje verde parecía campo de golf parecía campo de golf por supuesto así era y este pero que esa no es la realidad hoy en día quieres accesar para llevar tus desperdicios y pagar la disposición final y no tienes acceso esto también orilla a que de regreso abandones tu basura en el primer terreno baldío que encuentres y está generando estos tiraderos clandestinos precisamente la cerrazón de pasa que quiere ocultar la realidad de un relleno sanitario cayendo en el terreno de la especulación ¿cuál va a ser la solución? ¿cuáles van a ser los escenarios que pasen? si pasa se va si pasa deja de cumplir el contrato si el ayuntamiento no paga la deuda de más de casi 48 millones de pesos ¿cuáles van a ser las soluciones? ayer preocupados por esta situación desde el partido revolucionario institucional el dirigente José Antonio del Río González lanzó un llamado el primer llamado que yo veo de un partido ante este problema de que se sentaran a una negociación de que se tuviera por fin la capacidad para llegar a un buen acuerdo todo de cara a evitar que se perjudicara a la ciudadanía a Ciudad del Carmen a todos los sectores productivos a las familias sobre todo por la insalubilidad que pudiera generar y lanzan un llamado para que se sienten y resuelvan este problema ¿por qué? porque sería mejor un buen arreglo que un mal pleito dada la incapacidad demostrada hasta hoy del actual gobierno en turno o sea no hay capacidad para resolver problemas menores mucho menos va a haber bueno lo vimos al principio de la administración cuando pasa también amagó y dejó la basura tirada en finales de la administración anterior aquí la ciudadanía diría bueno ahora los los priistas bueno es una buena intención de José Antonio pero pues ellos tampoco pudieron con el problema incluso lo lo perjudicaron ¿no? bueno así así puedo pensar yo la administración Daraceli Escalante le hace una modificación al al contrato que se tenía y suspende los servicios de barrido y fija una una especie de igual a pagarle a Pasa y ahora pues eso eso también afectó las arcas eso impacta mucho sobre todo la imagen de la ciudad ¿qué pasó con esta modificación que hizo Daraceli Escalante o en su gobierno Pasa cobraba a la comuna Carmelita por tonelada de basura levantada ¿no? recolectada la pesaban y era lo que iba en la bitácora y al final de mes sacaban el total y pagaban por tonelada de basura por tonelaje con Daraceli Escalante se fija una cuota una iguala fija y Pasa cambia en cuanto a su manera de operar antes los recolectores los trabajadores de Pasa si se rompió una bolsa la levantaban porque todo era peso todo era gramaje ¿qué pasa ahora? recojan o no recojan la basura pasen o no pasen pasa cobra y este asunto ha impactado negativamente a la ciudadanía a la imagen de la ciudad hoy en día se tienen decenas de terrenos baldíos terrenos tiraderos clandestinos de basura ayer damos cuenta en el medio donde laboro también de un donde estaba la hielera Jimmy hoy es un tiradero de basura y los vecinos están allá en esta colonia aviación bajo un riesgo sanitario terrible colchones de todo tipo de basura lo más lamentable la gente de manera irresponsable tira desperdicios orgánicos hay animales muertos y ya es un verdadero foco de infección como conclusión Jesús yo creo que el gobierno municipal se debe sentar a dialogar con la directiva de la empresa para buscarle una solución de inmediato una solución real o electorera pues ya ahorita todo está mezclado todos los tiempos electorales y si algo le puede generar un pasivo en sus intenciones de reelección o de ocupar algún cargo de elección popular al actual presidente municipal sería precisamente el de la basura que él también se fuera a la basura política tal suerte que estratégicamente si razona bien si le baja la soberbia creo que debe solucionar este problema porque lo tiene a su alcance ahora él ha manejado en los medios impresos de comunicación el día de hoy que tuve la oportunidad de leer que él ya tiene un plan de contingencia un plan B para que en caso que de que pasa suspende el servicio de la recolección de basura el equipo de servicios públicos los volquetes el personal sindicalizado del ayuntamiento municipal se ocupen de dar este servicio a la comunidad y no se vea afectada o sea lejos de bajarle a su soberbia como que le agregó dos rayitas más tú te puedes ir no hay problema yo resuelvo otro problema y quién va a cubrir los espacios de esos trabajadores que va a ocupar en la recolección de basura o sea todo traería un colapso a la ciudad un servicio básico tan importante como la recolección de basura no es cosa menor y salir a decir que tenemos un plan B con este tipo de medidas pues realmente deja mucho nos deja mucho que ha de ver como ciudadanía yo no le pediría peras al olmo ya para concluir simple y sencillamente me encantaría que la autoridad finalmente asuma su responsabilidad con madurez y verdaderamente demuestre que cuando menos tiene una o dos neuronas para resolver un problema que tanto nos puede dañar como sociedad como medio ambiente y sobre todo le puede dañar a él o sea no concibo que haya de tanta ingenuidad de su parte que a la vez raya en otro tipo de calificativos que mejor me los reservo lo más paradójico es de que quien tuvo quien firmó el contrato el ex alcalde y ex diputado federal jorge rossiñol abreu hoy anda desesperado por ocupar otra vez la alcaldía o ocupar otra diputación federal ya sea en el partido al que lo llevó a ocupar esos cargos o ya coqueteando con el partido encuentro social es un méxico surrealista hablando de ese méxico surrealista y ad hoc a lo que estás mencionando pues señalan por ahí en las redes sociales que su desesperación de jorge rossiñol de regresar al cabildo es para repetir otro convenio leonino y tener las mismas o más ganancias de las que tuvo en ese entonces fíjate que hay políticos en los que contradicen a la a un adagio que se lo atribuyen a Albert Einstein que dicen que solo hay dos cosas infinitas en el mundo uno el universo y el otro la estupidez humana yo aquí le agregaría la ambición de poder de ciertos políticos o de la clase política que ha probado las mieles del poder bueno pues con esto damos por concluido esta emisión de así porque así así es el debate gracias por vernos y escucharnos nos vemos la próxima emisión esperamos aquí desde la Trinidad pan artesanal ubicado en la avenida Concordia frente a un hotel de cadena nacional express venga y disfrute aquí un rico desayuno un café lo que sea pase una tarde increíble aquí en la Trinidad esto fue así una producción de agencia 100 muchas gracias y hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima la próxima